Hola, buenos días. Esto es Dibujandario número 16 y yo soy Jek Tunes. La música que escuchan es Señor Frederick de Orsalí. Y en esta semana voy a estar dibujando poses dinámicas. Para este propósito busqué imágenes en la búsqueda libre de Creative Commons. Y la primera imagen es Karate Summer Camp 2012-030 de Flavio. Y estoy dibujando a este sujeto que está flotando en el aire y dando un puñetazo. Y lo que se me ocurrió hacer para los ejercicios de esta semana fue practicar un poco de extrapolación. Entonces primero dibujo al personaje o a la persona que está haciendo la pose dinámica lo más cercano posible a la pose en la que está. Después intento empujarla un poco y después hago algo totalmente diferente, tal vez cambiando la perspectiva o algo así. Entonces como verán, la primera imagen que dibujé es bastante parecida a la foto. La segunda tiene el brazo recogido, tiene el otro brazo más recto. Y la tercera la puse totalmente diferente. Está como vista desde enfrente y podemos ver la cabeza está más grande que el resto del cuerpo. Está aproximándose a la cámara, digamos, entre comillas. Y no sé, me pareció que era un ejercicio bastante interesante. Hubo unas cuantas imágenes que hice esta semana que me agradaron bastante. Entonces a esa mano no me gusta nada como quedó. Está horrible. Sí, la aburré. Este, quedó muy mal. Sigue sin gustarme realmente, aún después de todo. Estoy intentando averiguar cómo hacer líneas de velocidad así, jugueteando un poco con lo que hago. Y este fue el final de la pose 1. Entonces, teniéndose en mente, o sea, todo este ejercicio como que se me ocurrió mientras estaba haciendo esto. Así que me hace falta planear un poco más. Para la segunda imagen estoy utilizando esta fotografía titulada Afghanistan's Women's Soccer vs. ISAF de Resolute Support Media. Y estoy dibujando a la mujer que está pateando la pelota con la camisa roja. Entonces primero la dibujé bastante parecida a cómo está en la fotografía. Después empujé más sus brazos e hice un poco más notable como la torsión en su torso. Y le alcé más la pierna para que tuviera un poco más de impulso. Y me gustó muchísimo cómo quedó empujando la pose. Realmente tenía muchísimos años que no hacía ningún ejercicio de esta naturaleza. En los que tomaba una pose existente y la empujaba para hacerla más dinámica, más expresiva. Entonces aquí tomé la segunda pose como base. E hice una imagen en la que hay como una perspectiva de abajo hacia arriba como de vista de hormiga. Estamos viendo como desde el suelo hacia arriba. Le puse un poco más de expresión a la cara. Le alcé el brazo. Le cambié como las poses de las manos. Y bueno, también lo que hice en la ocasión anterior fue que estos dibujos los estoy limpiando. No solamente son los bocetos de siempre. Entonces estoy intentando hacer como al menos un poco un buen trabajo con la limpieza. Aunque decidí no clavarme mucho como con color ni con pintura en la sesión de esta semana. Entonces son bocetos como a línea. Pero de todas formas se ve bien. Y creo que mis favoritos son el día 2, el día 3 y el día 4. El día 5 y el día 1 fueron como meh. Pero ahorita verán a qué me refiero. Hasta le puse como líneas de acción ahí a la pelota y creo que quedó bastante bien. Me gusta mucho. Me sigue gustando mucho el segundo boceto que hice. Creo que tiene mucha más vitalidad. Pero creo que quedó bien. Para el día 3 tomé esta fotografía que se llama Jumping on Mission Beach. Y la tomó Christian Hogan. ¿Hogan? Hogan. 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 Este. Y entonces estoy aquí haciendo la pose un poco similar a cómo estaba originalmente. Corté un poco ahí un pedazo de la fotografía porque no alcanzaba a ver lo que estaba dibujando. Si me movía un poco. Y quiero seguir basando las poses y los dibujos en la fotografía original. Entonces necesito poder ver la imagen. Entonces aquí para la segunda versión le doblé un poco el brazo. Estaba probando a ver cómo quedaba. Tal vez haciéndole un poco más notable el brazo. Su brazo izquierdo que es el que está como apuntando hacia nosotros. Y decidí también hacer un poco algo similar a lo que hice en el día 2. Que fue empujar la perspectiva un poco. Entonces puse las piernas más hacia el frente. Y empujé como el torso y la cabeza hacia atrás. Entonces es como si estuviera brincando. No sé, como un obstáculo tal vez. En alguna carrera o algo por el estilo. Y sí, creo que también le cambié como las poses de las manos. Le dejé un poco el puño. Aquí creo que este es uno de los casos en los que me quedó bastante diferente cada una de las poses. Una que se parece más. Una que está como un poco diferente. Y otra que tiene bastantes cambios. Y me sorprendió mucho realmente que tan largos se ven los brazos de esta persona en la fotografía. Entonces creo que fue una de las cosas que intenté como emular. Y también le recogí un poquito más la pierna. Se la subí un poco y también la empujé hacia atrás. Para que hubiera un poco más como de perspectiva de foreshortening en el dibujo. Y sí, ahí está el final del día 3. Como siempre, todos los resultados pueden ser vistos en Twitter, en Instagram, en Ko-fi. A veces posteo en Reddit. No estoy postando tanto en Reddit. Pillow Force sigue como fuera de línea. Entonces, quién sabe. Esta me gustó mucho cómo quedó. Porque la fotografía es capoeira de Dave Treanor. Y la fotografía en sí ya es súper, súper dinámica. Me encantó. O sea, realmente parece pose de película de acción. La capoeira es algo padrísimo de observar y de ver cómo lo hacen. Entonces, estoy jugando como con la fuerza del brazo. La fuerza que sale como de su brazo derecho. Baja, crea la curvatura de su cuerpo. Y luego baja hasta la pierna. Entonces, como que le hice. Ni siquiera vale la pena especificar como los detalles del pie derecho con el que está pateando. Porque es parte misma de la fuerza. Entonces, dije, bueno, voy a tomar eso que hice en la segunda pose y empujarlo todavía más para la tercera pose. En la que estaba como reimaginando, extrapolando un poco más esto. Entonces, no sé, creo que quedó bastante chido. Incluso intenté hacer como una técnica que he visto mucho que hacen en manga y en cómics de acción. Que todas las líneas están como sólidas. Excepto aquellas que están como en movimiento. Y estaba intentando hacer algo con el brazo, pero no me gustó como quedó. Creo que voy a usar esta imagen para el thumbnail de YouTube y de Odyssey. Por cierto, muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito en YouTube y Odyssey. Aprecio mucho que estén viendo mis videos y que le encuentren un valor y que lo disfruten realmente. Creo que algunas veces se me ocurren ejercicios padres para practicar. Y me gustó mucho realmente este de las post dinámicas. Para los extras de esta semana voy a estar haciendo, voy a estar reimaginando poses de las que he hecho en los dominicales. Entonces, estén al pendiente. También van a estar disponibles en mi Twitter, Ko-fi e Instagram. Tal vez en Ray también, Pilofort, quién sabe si ya esté en línea. No sé. La quinta foto es Women's Diving de 2017 Canada Games. You do Canada. You do Canada. No sé cómo se dice Canadá en francés. 2017. Y esta me costó mucho trabajo como entender la cabeza de dónde estaba. Incluso le puse la cabeza como recargada en el hombro. Sí la tuve que mover ahí a un lado porque no quedó bien. Y no me encantó el resultado. Intenté hacer algo parecido, como cambiar un poco la pose. Le hice la cabeza como mirando hacia abajo. O sea, hacia abajo, hacia donde está cayendo. Y le empujé las piernas un poco hacia atrás intentando que se viera un poco más dinámico. Sin embargo, no me parece que haya podido capturar la esencia de la fotografía. No siento haber interpretado bien la línea de acción ni el movimiento en sí, ¿no? Como que, no sé. No me quedó tan bien como me habría gustado. Intenté que la cara me quedara un poco bien, pero todavía no soy muy bueno con rostros. Así que para cuando practique rostros de nuevo espero haber mejorado un poco. Las manos en toda la semana estuve haciendo manos muy, este, como reduccionistas, ¿no? Realmente no estuve haciendo, no me estuve como clavando con las manos ni clavando con muchos detalles en específico. Intenté ser dinámico y estilizado. Este, y vaya que se entendiera principalmente el mensaje, ¿no? Lo que estaba intentando comunicar con cada pose. Y creo que, creo que quedó bien, este, o sea, no del todo bien, pero más o menos. En fin, muchísimas gracias por estar y los veré mañana con un sábado variado.